¡Oh, no! ¡Debo cubrir mi rastro! Veamos. ¡Ay, cuánto desorden! Tengo que hacer algo. Ven aquí. ¡Soy un genio creativo! Las migas se parecen a la Tierra, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Un mega golpe! ¡Y otro! Y la parte más difícil, poner todo en la maceta. Sin ensuciar, todo un desafío. ¡Genial! ¡Se parecen! Ponemos la planta en su lugar. ¡Hora de probar un bocado! Ahora entiendo por qué les gustan las plantas. ¿Cielo? ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? La fotosíntesis, mamá. ¡Meg! ¡Prueba! ¡Esta jovencita me volverá loca! ¿Acaso veo cosas? ¿Oh? ¿Qué está sucediendo? ¡Hola, mami! ¡Solo regaba las plantas! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Uf! ¡Ya se fue! ¿Qué estaba haciendo? ¡Ah, sí! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!